Esta noche, los manifestantes que se encontraban en el centro de Lima fueron dispersados. Pese a que el noveno día de las manifestaciones que se registran en el centro de Lima se llevan de manera pacífica y sin presentar contratiempos, esto se quebró repentinamente ante la desorganización de los propios manifestantes. Esto se produjo cuando en medio de la movilización, los grupos comenzaron a discutir respecto al objetivo de la marcha. En caso de hacerlo por medio de la fuerza o de manera pacífica, esto generó que un grupo comenzara a quemar basura y lanzar piedras, lo que ocasionó que la Policía Nacional actuara y lanzara bombas lacrimógenas para dispersar al grueso de manifestantes. Debido a esta represión, un grupo huyó por la prolongación Girón de la Unión, otros se dirigieron a la avenida Nicolás de Piérola, mientras el resto se replegó a diversas calles cercanas. Ante esta acción, la avenida Nicolás de Piérola el Girón Carabaya y la Plaza de San Martín quedó libre de manifestantes. Lamentablemente los más perjudicados fueron los negocios cercanos a la zona. La policía está haciendo retroceder a los manifestantes por la prolongación del Girón de la Unión en dirección hacia el centro cívico, luego de que algunos de ellos comenzaran a lanzar piedras y boquillas en la avenida Nicolás de Piérola. Los más perjudicados, los negocios y los personajes transitaban por la prolongación del Girón de la Unión. Los nuevos desarrollos de manifestantes que ya no puedo poner resistencia, por el contrario, escapar y correr de los gases lacrimógenos que se han comenzado a lanzar desde hace aproximadamente minutos. Otro grupo no se mantiene, en el Girón, en el video. Se continúan haciendo las lacrimógenas. Esa es la presencia de algunos vehículos de transporte público privado en esta zona del centro de Lima. Los más perjudicados han sido desplazadas. Las imágenes de muchos aveiros y enfermeros y como se han replegado hacia la avenida Bolivia, mientras que la policía ya se ha detenido justo acá en Viral Montevideo. evitando que el resto de manifestantes que se encuentran hoy merodeando por la zona pueda acceder a la plaza San Martín. Ya se ha tomado entonces el control de toda la avenida Nicolás de Piérola, de los girones Caravalla y de la plaza San Martín en general. Luego de que haya sido una manifestación pacífica durante toda la tarde y parte de la noche, pues a esto algunos manifestantes incluso discutieron entre ellos por el objetivo de esta manifestación, si es que iban a tomar la fuerza con una medida de protesta o no. Finalmente esto ha provocado que algunos de los manifestantes empezaran a incendiar basura en medio de la pista y a lanzar piedras con baralcas y algunas botellas que también habían encontrado en el lugar. Puedo ver que todavía resisten, se mantienen aún expectantes a lo que pueda hacer la policía para ver si es que vuelven los enfrentamientos o por el contrario ya optan por retirarse en dirección a la avenida Paseo de la República, que es la vía más cercana, la vía donde se embloca la prolongación del girón de la Unión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!